Gracias compañeros en Estudios, así es, estamos en el Boulevard Suyapa y me voy a subir a una de estas unidades que es del Carrizal para dialogar con la población. Buenos días, sobre este tema y lo que se está proponiendo en el Congreso, amigo, una ley que están pidiendo que se regule en cuanto al tema de la música. ¿Qué decir al respecto? No, que estaría bueno realmente porque en veces hay mucha bulla en las unidades. ¿Y ha pasado en muchas ocasiones? En algunas. ¿Esto distrae o qué genera, qué música tan fuera? A uno le hace daño por los oídos. Entonces lo mejor es que se regule un poco. Sí. Bueno, muchísimas gracias. La opinión de alguna de las personas que están en el sector, amigo, un gusto saludarle. ¿En el Congreso se está pidiendo o hay una petición para que se regule la música que en muchas de estas ocasiones o en estas unidades camina fuerte? ¿Qué dice usted como persona que utiliza las mismas? Pienso que podrían regularla mucho mejor. La música, el volumen, debería ser más regulada. No quitar el gusto a los museros porque pasan todo el día aquí trabajando y tal vez es la música que les gusta a ellos, pero sí que la regulen. ¿Cuál es la experiencia que ha tenido? Muchas veces dicen que no se escucha cuando quiere bajarse en un lugar. Sí, a veces pasa pendiente de ellos. Creo que sería más de regular la música para que tengamos una mejor comunicación entre el conductor. ¿Mira fuerte esto en las unidades por lo general? No todo el tiempo, la verdad. A veces sí, otros no. Muchísimas gracias. La opinión de las personas, amigo, disculpe. ¿Se está pidiendo o se ha propuesto que la música puedan regularla, además el polarizado de las unidades? ¿Qué opina usted sobre este tema? Para mí está bueno. La situación de la música, a veces sí, porque a veces viene la música muy alto. A veces uno le dice al ayudante que se quiere bajar, pero también no la escucha. Para mí está bueno. Y muchas cosas que sí tienen que cambiar en lo que es el transporte de más que todo público, en la seguridad más que todo, porque más que todo nosotros que utilizamos este transporte son los que más sufrimos con las consecuencias, la música, la delincuencia, un montón de situaciones que tanto el Congreso Nacional tiene que poner manos en el asunto en eso, porque a veces solo se llevan a estar haciendo nada esta gente, entonces algo tienen que hacer. ¿Cuál es el llamado directo hacia ellos? Mándenles un mensaje para que puedan solucionar. Más que todo que piensen en el pueblo. El pueblo los tiene ahí y por ende ellos tienen que trabajar en el pueblo, que no se lucren en el poder para beneficiarse ellos mismos. Que piensen en el pueblo, que el pueblo es el que los tiene ahí y por ende tienen que pensar en el pueblo, darle seguridad, oportunidades de trabajo y sin número de cosas que tienen que mejorar. Muchísimas gracias. Y aquí vamos a concluir nuestro contacto porque es la opinión de las personas que circulan en estas unidades de transporte. Todos han dicho que sí, están a favor de que se regule. Precisamente esto, el sonido que usted escucha en estas unidades. Así es como caminan en muchas de estas unidades, no todas, pero es lo que opinan las personas en cuanto a este tema. Así que junto a mi compañero Luis Fiayos y lo que podemos informar desde este sector, volvemos a Estudios Principales. Gracias. 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 Gracias.